Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, suenan los tambores, la tierra empieza a temblar. Aquí en Corrientes, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval, todo el año es carnaval. El día y la noche, el dominio de las criaturas, la vida y la muerte, los dioses de Egipto, la primera, antigua y la cuna de la vida. Esta es Comparsa Tarahui, dioses de Egipto. Embajadora, diosa Ator. Barro de Apertura, al lado de Ra. Embajadora, diosa Mar, estandarte, ojo de Osiris. Porta estandarte, diosa Amón. Bordoneras, diosa Manquitam. Gran bastonera, diosa Relenet. Tuo, diosa Amonet. Arriba, belleza Tarahui, vamos. Fiesta ha comenzado, llegó el carnaval, trayendo ritmo, música y color a mi ciudad. Belleza Tarahui, es quien marchando va, como un volcán de sensaciones, un diluvio de alegría. Entendado en esta amor, ternura y pasión, que al ritmo del tambor tu corazón te hará estallar. Belleza Tarahui, el sueño hecho realidad. Torista, diosa Anubi. Dios Amut. Ven, ven, ven a gozar. Ven, diosa Tarahui, te está invitando a bailar. Y si alza la mirada, alza el cielo tu verás. Que le denle y las estrellas también cantan. Dios Amut. Ven, diosa Tarahui. Dios Amut. Dios Amut. Dios Amut. Dios Amut. Dios Amut. Dios Amut. Esto es Dioses de Egipto. Belleza Tarahui. Tarra Infantil, Jardín de Nespí. Reina Infantil, diosa Nespí. El sueño se ha marchado, las luces se encendieron. La fiesta ha comenzado, llegó el pan a mar. Trabajando ritmo, música, colores de ciudad. Belleza Tarahui, es quien marchando va. Como entrecambio, sensaciones, un diluvio de alegría. Tornado en este ramo, lluvia y pasión. Que al ritmo del tambor su corazón verá estallar. Belleza Tarahui, un sueño hecho realidad. Ven, ven, ven a gozar. Belleza Tarahui. Belleza Tarahui. Ven, ven, ven a gozar. Tío, diosa, dar. Belleza Tarahui. Polita, diosa, osini. Ven, ven, ven a gozar a Enrique sonriendo, calentándola está. Belleza Tarahui. Belleza Tarahui. Yo nací con parceros y con parceros voy a morir. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Yo nací con parceros y con parceros voy a morir. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Yo nací en Corrientes donde el carnaval me salta a pasión. Dios a ti, Dios a ti, Dios a ti. En el año de enero te moja el alma y estalla el corazón. Ven a vivir mi vida, que samba y vibra en mi carnaval. Agua del cielo, bendice mi ruego. Agua del cielo, bendice mi ruego. Yo nací con parceros y con parceros voy a morir. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Yo nací con parceros y con parceros voy a morir. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Soy de la tierra del Samba, yo vivo en Corrientes y no en París. Parroza, altar de redes, reina mayor, la reina de Egipto. Parroza, altar de redes, reina mayor, la reina mayor, la reina mayor, la reina mayor. Dale vieja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soga grande, y hablame tipo doce y medio. Bastonera infantil, diosa Inapé. Cérrame la ventana, préndeme el aire, tráeme una botella de soga grande, bastonera mayores, diosa Luzacé. La batería representa a la diosa Ta. Esto es belleza Tarahui. Con su tema, dioses de Egipto. Con su tema, dioses de Egipto. Con su tema, dioses de Egipto. Adelante. Tan pérdico, excepción, excepción. Gracias. 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 Gracias.